a la jazá y el grupo de ahora pues hicieron un término lanzaron esta semana y vi que estaban cocinando algo si yo escuché el tema a mí me gustó me pareció buena la propuesta disfruto se llama el tema viniendo viniendo de la maestría de estos muchachos bueno ven un vídeo con una calidad una calidad única increíble para leer su secreto que bueno el grupo de ahora con todo su potencial y con toda la magia que ellos tienen entonces unido a este monstruo que a la jala para ti pero si siga mi hermano mira al azar es un artista visionario y aparte de un tipo que buena persona sí humilde por todos lados y sabe sabe valorar el trabajo porque él tiene su típico por dentro de siempre al azar y él el colaborador de la música y va crea metiéndolo su swing y que está muy bueno está muy bueno lo que el tipico el wali está muy bien está muy bien y al azar no dice que no para apoyar tengo un cariño respecto a él él lo sabe bueno ahí ahí podemos ver un vídeo con mucha calidad junto a los muchachos del grupo de ahora se le de verdad lucen muy bien lucen muy bien excelente vamos a esperar que el tema ahora haga su trabajo sí y conecte esto es un momento difícil hay que destacar para hacer este tipo de colaboración y está promoviendo pero música típica eso es difícil a la vez a la vez favorece porque la gente ahora mismo está poniendo un poquito más de atención sí por la situación no solamente eso mira yo yo lo veo de este punto de vista para poner atención en el sentido de que este vídeo se grabó se trabajó en el tiempo que el grupo de ahora estuvo en la república dominicana o pero entonces lo que yo quiero yo quiero decir lo siguiente yo entiendo yo entiendo yo entiendo de que al azar es un visionario porque si él tiene esto guardado desde febrero o marzo trabaja así y ahora es que lo viene a tirar pues entonces tiene un manejo internacional es algo admirable porque esto no se ha visto en la música típica pero se ha visto un romeo y en esos artistas grandes que yo graban su baño la guardan ahí y tuve que el cambio de look incluso diferente y sale el vídeo sale con una calidad maravillosa y dice wow porque qué fue pero no está así ahora tú sabes así eso tigre trabaja así sí lo que él hizo un poquito rápido y salió bien fue la colaboración ahora yo creo que es debido y oportuno de yo hacerte la pregunta a ti qué es lo que tú tienes con ala jaza ala jaza es mío yo no tengo nada maestro porque así a lo que haya ido yo dije que el prodigio lo ayudó porque para mí entre ala jaza y el prodigio el prodigio a nivel de música típica es para mí la universidad sí pero que claro la forma que tú lo dijiste tú crees que está bien pero te voy a dar un dato eso es mi forma maestro le escucho le voy a dar un automata se metió al medio con una vaina y por una forma mira mirarlo te voy a dar un dato que como estoy dentro de la empresa prodigio un dato que fue que el prodigio el prodigio es un hombre exigente pero yo le gusta hacer su cosa a él pero al alza le dije el prodigio maestro usted me deja que yo haga lo que la idea que yo tengo el prodigio le cedió el estudio meta mano ya el prodigio lo dejó trabajar como como él quería si no es bueno es bueno claro el prodigio el prodigio se enfoca él tiene que ver con todo el procedimiento de un tema de él tiene que sus ideas claro siempre tiene que dar no es bueno como te digo tú me preguntaste que si yo tiene no no realmente no lo que pasa es que cuando yo veo que un artista colabora con otro yo me voy siempre que él tiene de a veces que yo te entiendo yo sé como tú eres pero que tú muy bien tú muy bien sabes un ejemplo como yo sin malicia algo tú muy bien sabes tú muy bien sabes pero 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 mi pregunta es la siguiente porque con ejemplo nosotros estamos viendo una persona que tiene un estatus ahora mismo en la música en general a donde ha trabajado con faru pero no más que prodigio viejo en típico no más viejo viejo no es típico yo defiendo mi típico pero pero estamos hablando está bien está bien pero yo te estoy hablando a ti en general o ya en general porque un ejemplo a la azahar no es la primera vez mi forma de ser que se le pegó muy duro él fue hizo una versión típica sin ayuda de nadie claro bien no lo que quiero que la cosa funcione en eso lo único si tú mismo te va a tragar la palabra tuya eso es el timbrecito siempre que me pongo el programa pero viene una vaina ahí está caliente el escenario bueno ahí está el tema a la azahar grupo de ahora a la azahar grupo de ahora pero escuchar tiene muy bueno si es un cover del tema disfruto que es de de carla morrison gracias ella es de fuera de cámara no no lo que no maestro lo que pasa es que yo tengo el profesor aquí profesor bueno yo lo que soy inocente a mí no lo que me dice el final de él y ahí mi hermano trabajando si eres un profesor aquí fulana que yo voy a poner un huevo él me ayuda aquí me con razón él me salva entonces yo no necesita eso porque el tipo está informado yo soy solo como no escucho los monitores tengo que tener un niño está informado a la ubicación está ahí la ubicación está ahí yo soy un niño inocente que yo defiendo eso decía polanco en una frase también en un tema yo soy un hombre inocente todavía no no yo no tengo la culpa que es que a veces se me la euforia el pacha se me entre en el cuerpo tengo el problema que se te salga rápido si no dure mucho con el adentro porque es un juguidero si ya la coja compensa a los hombres no por eso mismo y estamos bebida ahorita salto con una vaina espérate porque ahorita el pachado el pachado fuera del personaje en un amor sí mira quién está ahí unirse guzmán callecito el real area music diera relampa de unirse alex ureña que nunca se queda andreinita que por ahí andreinita también ahí claro la chica grupi es así dura esa muchos amigos diciendo pues yo no estoy viendo a nadie pero no es allá maestro en la pantalla podemos ver ahí también podemos ver a nuestro edual discolar que está con nosotros no está activo desde que inició mira platano holandia por los lados de youtube también tenemos a william torres tenemos también a papi chulo jonis hernández papi chulo que produce no le sé decir no si es un papi chulo produce un amigo mío y wildy la para payams jenny fefermin mía muchas amistades unirse yo vivo cerca de ti invíteme que sea comerme que me dan permiso para visitarte así que ya que nosotros hemos hablado de que nochecita en la voz del blach y también tenemos ahora a disfruto a la haza y el grupo de ahora la próxima semana esos estarán en lo que es el debate del típico head top para esta semana más adelante vamos a dar los resultados de esta semana y